Hola, bienvenida al día treinta y nueve de Cuarenta Días en la Palabra. El versículo de hoy es Salmos 1, 1 a 6. Vamos a leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Salmos 1 habla de prosperidad, de aquellos que se deleitan en la ley de Dios, a aquellos que sigan sus instrucciones y que meditan en su palabra día y noche. En otras palabras, aquellos que dan a Dios y su palabra el primer lugar en sus vidas, pueden esperar prosperar en todos los sentidos. Así que, como dijo en Mateo, busquemos primero el reino de Dios por encima de todo, y llevemos una vida justa, y Él nos dará todo lo que necesitamos para prosperar en su gloria. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos da vida abundante. Queremos ser hacedores de tu palabra. Señor, te pido que nos des el dominio propio para poder darte el primer lugar, sobre todo, todo el tiempo, y tener la audacia de compartir tu palabra con los demás. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el domingo. Amén. Amén. Amén.